¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a... Así era, Dragon Ball Sparking. Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Vamos a enseñaros a fondo, antes de que salga el Sparking Zero. Ya os prometí que iba a hacer una serie. Por cierto, mirad que me ha regalado mi novia, que es espectacular. Miradlo. Una sudadera... Bueno, un pijama. Una bata de Dragon Ball Z. Bienvenidos a Dragon Ball Sparking, gente. Vamos a jugar este fantástico juego. Lo vamos a hacer a través de vídeos. Dragon Ball Sparking ya sabéis que es el videojuego de... De Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Sparking se llamaba en Japón. Os voy a enseñar cómo era el Dragon Ball Sparking, que fue el que sucedió al Dragon Ball Budokai 3, ¿no? Por así decirlo. Teníamos la puerta de batalla Z, que esto era, digásemos, la historia. Luego teníamos la batalla definitiva, que aquí podías hacer batallas y obtener ciertas recompensas, ¿vale? Teníamos la batalla definitiva, lo teníamos por aquí, teníamos a Goku, puntos de victoria 10... Fue el primer juego de combate 3D. Tenemos el torneo mundial, tenemos el duelo, tenemos la práctica para poder practicar la evolución Z, ¿vale? Aquí podías mejorar personajes y hacer un montón de cosas tremendamente espectaculares. Teníamos la lista de objetos Z, podíamos fusionar todo esto. Era increíble y lo vamos a jugar todo esto, ¿vale? Teníamos las opciones del juego, donde teníamos la dificultad, que estaba normal. Teníamos el tiempo, que era infinito, la dificultad de la CPU y, vale, yo quiero ver si hay subtítulos y demás, porque sería bastante increíble, ¿no? Teníamos la pantalla, tipo de cámara, temblor, ajuste de pantalla, ¿vale? Luego teníamos el sonido, altavoz, estéreo, música al 9, efectos al 9, voces en japonés. Entonces, ¿podríamos poner las voces en japonés? ¿Qué os parece si las ponemos en japonés? ¿Vale? Vale. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí que es el Sparking. Ahora, gente, sí que es el Sparking. Os voy a enseñar también, bueno, teníamos el duelo, teníamos un montón de cosas, os voy a enseñar cómo se accedía a la historia, ¿vale? Bien, chicos, para la historia nos teníamos que ir a la puerta de Batalla Z. Aquí nos recibía Mr. Popo y nos hacía entrar, mirar cómo se ve, ¿eh? Los gráficos. Esto lo deberían de remasterizar. Aquí es donde controlamos las puertas de Batalla Z que se han registrado en la historia de la batalla de los luchadores. Las puertas de Batalla Z contienen los recuerdos de Shenron y al otro lado hay un lugar maravilloso con batallas históricas. ¿Sorprendido? Sin embargo, los recuerdos con Shenron se desvarecen con el tiempo y también hay puertas de Batalla Z que están cerradas. Así que voy a pedirte un favor, quiero que abras todas las puertas de Batalla Z y que recuperes los recuerdos de Shenron. Si este vídeo tiene muchos likes en este Sparking, podríamos completar toda la historia. Voy a realizar una lista de reproducción suprema con un montón de listas de reproducción donde vamos a poder completar la historia de los Tenkaichi, del Sparking, Sparking Neo y Sparking Meteor, antes de que salga el Sparking Zero y lo tendremos todo preparado. Vamos a empezar con la saga de Rarits, si queréis. Mira, teníamos la saga Saiyan, la saga de Freezer, todo esto, la saga androide, te podías ir al androide, todo esto estaba bloqueado. Había novas, había películas, la saga del monstruo Boo, te podías ir a un montón de cosas. ¿Qué os parece? Bueno, aquí es la historia. Bueno, vamos a ver los duelos. Vamos a ver los duelos antes de empezar con la historia y si le dais al botón de like, le metemos a la historia del señor Raritsch. Uno versus Com. Venga, vamos a ver los personajes que había al principio, ¿vale? Teníamos a Goku, tenemos a Vegeta, tenemos a Piccolo, tenemos a Krillin, Yamcha, Tensian, Chaot, Gohan pequeño, Gohan mediano, Gohan adulto, Trunks con la espada, Zarbon, Freezer, Cell. Vale, yo podía seleccionar a Goku, personalización, ¿había algo? Personalizado, pero no... Bueno, no. Lo voy a seleccionar normal. Contra, por ejemplo, Vegeta podríamos luchar, ¿no? Los mapas que habían se miraban diferente, ¿vale? Yermo Tierra, Tierra Rocosa, Namek, Escenario Torneo Mundial, Ciudad en Ruinas, Carretera Montaña, aquí me molaría pelear, Islas, Arena de Juego de Cel, Atalaya de Kami, Habitación del Tiempo y Mundo de Kaioshin. Bien, no sé si habían más mapas, me lo podéis decir, y se desbloqueaban, ¿vale? No sé si habían más mapas. Podías jugar con este Gotenks, eso se ha confirmado en el Sparking también. Oye, los gráficos están... Supremos, ¿eh? Supremos. Hacer una serie de esto puede ser espectacular. Mirar a Goku, Songeku y a Vegeta. Hay que hacer la historia de esto, gente. Vamos. Se podía fijar aquí, creo. Vale. Tenías que fijarlo, ¿eh? Tenías que fijarlo. Quería hacer el Kamehameha, pero no me ha dejado. Vale. Vale. Es que yo podía hacerle un combo. Me acuerdo que podía hacerle un combo. Y ahora no me acuerdo cómo se hace. Vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Es que tengo los combos del Xenoverse. Tengo los combos del Xenoverse. Tengo los combos del Xenoverse, ¿eh, gente? Ah, ahora no me sale. Ahora no me sale, ¿eh? Pero bueno. ¿Super Saiyan no me puedo transformar ahora? Kaioken... Vale, venga la solar. El Kaioken... Bomba de energía. ¿Me puedo transformar? Vale, es que no tengo el Super Saiyan. No tengo el Super Saiyan ahora, ¿eh? Venga, la solar. ¡Ah, me la he quitado! Madre mía. Se ve espectacular, ¿eh? Vale. Es que... Habían varios combos que podías hacer, ¿eh? A ver. Me la ha quitado. Vale, me podéis ir volando. ¡No! ¡Buah! Me la he esquivado, pero... Tiene el poder máximo, ¿eh? ¡Bomba de energía! ¡Ahí la tienes! Lo destrozo con esto, ¿no? Bueno, pues aquí teníamos un poquito el modo combate. Oye, que pintaba muy bien, ¿eh? Combatir otra vez, volver al menú principal. Y luego teníamos la puerta Z donde ahí sí que teníamos un poquito de historia. Este... Bueno, este es el Dragon Ball Sparking, ¿vale? Que es el Budokai Tenkaichi. Si queréis una serie, gente, darle al botón de like para tener una serie en HD. Yo la voy a grabar. Empezaremos por la saga Saiyan, continuaremos por la saga Freezer. Miraremos cositas y haré una lista de reproducción con los tres Tenkaichi. Y esperando el Sparking Zero que tendréis en la pestaña principal del canal, ¿vale? Que vamos a ir rellenando de aquí a que salga el Sparking Zero. Y que creo que todo el mundo vamos a tener, por supuesto, con mucho carillo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que lo deis al botón de like. Os suscribáis, activáis la campanita. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Gracias, gente. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!